Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, estén muy bien de salud. Yo aquí este día, siempre con una nueva receta, les traigo unos cejotes forrados en salsa de tomate. Y ahora les enseño los ingredientes. Aquí tengo los cejotes que voy a estar usando. Lo único que yo hice fue limpiarlos de ambos lados, quitarle las puntitas. Y si tienen hilito, hay que quitárselos cuando ya están sazones, siempre tienen hilito. Y si no tienen, es porque están tiernitos. Voy a usar un poquito de harina de pan, todo uso. Sal, huevos para batir los necesarios. Cebolla en lunas. Y aquí tengo tomate para la salsa. Cuatro tomates bien maduros. Un pedazo de chile pimiento rojo o chile dulce más conocido. Un pedacito de cebolla, dos chiles serranos y un ajo. El chile es opcional, si le gusta su salsa picante. Y también voy a estar usando aceite. Como podrán ver, yo ya tengo mi olla aquí en mi estufa con el agua hirviendo para cocer nuestros cejotes. Así tiene que estar hirviendo. Le vamos a agregar sal. Le vamos a agregar suficiente sal porque el ejote, acuérdense, que no tiene sabor. Y es importante de que queden saladitos. Los voy a empezar a agregar. Y vamos a esperar a que se nos cosan, que queden suavecitos. El ejote depende. Si está más a zon va a querer un poquito más tiempo en el fuego. Y cuando están tiernitos, pues, luego se cosen. Así sin taparlos los podemos cocinar. Y aquí les quiero mostrar que yo mis cuatro tomates ya los corté para ponerlos a cocer. Y también voy a cortar el chile dulce, los dos chiles picantes, la cebolla y el ajo. Esto lo voy a poner a cocer. Le voy a poner dos tazas de agua para que salga espesita la salsa. Y si necesita más, pues le ponemos un poquito más. Le voy a agregar las dos tazas de agua. Y lo vamos a poner a cocer también únicamente con sal. Le ponemos sal y si queremos también lo tapamos para que se nos cosa luego también para nuestra salsa. Muy bien amigos, miren, han pasado 10 minutos desde que puse los cejotes en el agua hirviendo. Ya están bien suavecitos, así es como yo los quiero, miren. Les voy a apagar el fuego y los voy a poner en un escurridor. También les quiero mostrar que el tomate ya está cocido para la salsa. También le voy a apagar. Lo vamos a dejar enfriar para licuarlo. Mientras que los cejotes los vamos a poner en un escurridor. Yo los voy a escurrir en el área de donde lavo los trastes. Los vamos a poner así paraditos como podamos alrededor del colador para que se estilen unos 20 minutos. Y después seguimos con el proceso. Bien amigos, aquí ya pasaron 20 minutos. Ya mis cejotes yo los puse así paraditos. Ya estaban bastante secos. Pero para acabarnos de asegurar lo que tenemos que hacer con una servilletilla de papel. Lo vamos a acabar de secar de esta forma. Y eso es para que cuando los envolvamos en huevo agarre bien. Porque si están mojados no agarra. Yo lo que hago es que pongo los cejotes así, mire así parejitos. Yo lo hago, me gustan así pequeños. Más o menos le pongo 12 cejotes a cada manojito. Pero los puede hacer del tamaño que quiera. Así voy a hacer los manojitos. Los voy a seguir haciendo. Y luego se los voy a mostrar. También les quiero decir que la salsa de tomate ya la tengo aquí licuada. Y los huevos ya los separe. Aquí tengo las claras. Aquí los voy a batir en este traste. Y aquí tengo las yemas que las separe. Lo único que hago es ponérmelo en la palma de mi mano. Y ahí separo las yemas con las claras. Voy a seguir haciendo mis manojitos de jote. Y luego regresamos con el proceso. Bien amigos, miren aquí ya tengo mis cejotes todos los montoncitos o manojitos. No sé cómo le llame. Aquí voy a empezar a batir el huevo. Lo vamos a empezar a batir. Yo lo voy a batir con esta batidora. Pero esto se puede batir hasta con un tenedor. Y quiero comentarle que los huevos los saqué una hora antes del refrigerador. Porque esa es la forma en que crece bastante el huevo al estar así a temperatura ambiente. Lo vamos a batir hasta dejarlo así bien espesito. Y luego les voy a mostrar cuando les voy a agregar las yemas. Miren amigos, así es como está ya mi clara de huevo. Como ya bien espesito. En este momento le voy a agregar las yemas. Aquí usted le puede agregar las yemas que usted quiera. Si lo quiere hacer solo con huevo blanco o sin las yemas, lo puede hacer también. Le voy a dar otro poquito de tiempo batiendo las yemas y después le vamos a agregar una cucharada o cucharada y media de harina. Ya les voy a mostrar. Yo pienso que así ya está bien. Y aquí ya están las yemas bien disueltas. Voy a agregar la harina. Y esto es para que cuando estemos envolviendo nuestros envueltos, el huevo no se haga agua. Se pone raro. Le voy a poner una cucharada y media. Ya en este momento lo que vamos a hacer ya sin la batidora encendida, solo es a que la harina se mezcle. Así miren. Porque si lo movemos mucho, entonces la harina hace que baje nuestra mezcla de huevo. Entonces aquí ya está listo para ir a nuestra estufa a empezar a envolver los cejotes. Yo aquí ya tengo calentando mi sartén. Ya está calientito. Le voy a agregar el aceite. Para hacer envuelvos pues se necesita un poquito suficiente aceite para que los envueltos pues no se peguen. Vamos a esperar que caliente el aceite para poder empezar a ponerlos al sartén. Pero mientras tanto, esta es mi forma de hacer mis envueltos. Tengo un plato, yo mis envueltos, yo no los amarro los cejotes, pero si los quiere amarrar con una tusa o un cáñamo para que se le haga más fácil, está bien. Entonces yo lo que hago es pongo un poco de huevo en el plato. Y de esta forma es como yo hago los envueltos. No es nada, nada difícil. Tengo mi manojito de jote, lo pongo ahí y le empiezo a agregar huevo. Y ahorita les voy a mostrar, solo que el aceite falta que se caliente un poquito más. Ya van a ver que fácil es, que a veces no necesitamos amarrar. Cuando uno pone un poquito de huevo si no suena es porque todavía está frío el aceite. Esto lo vamos a freír más o menos con fuego mediano, porque si le ponemos mucho fuego se nos quema rápido el huevo. Entonces miren, yo lo que hago es que con la ayuda de un tenedor, lo meto hacia abajo. Y miren, pongo los cejotes ahí en el sartén. Y si necesita más huevo, solo con un tenedor le agrega un poquito más para que le queden bien envueltitos. Y también le voy a enseñar la forma de darle vuelta. Son tres vueltas para que queden bien bonitos, porque si está así y le da vuelta, le quedan cuadrados bien feos. Y después a mí me gusta que me queden bonitos de tres vueltas. Ya les voy a mostrar cómo. Voy a hacer uno primero para que vean. Cuando ya está de darle vuelta, esta sería la segunda vuelta, miren así. Y ya la siguiente va a ser la tercera y ya los envueltos salen bien bonitos. De esa forma lo vamos a seguir haciendo. Le voy a hacer otro. Aquí está. Lo ponemos. Y siempre lo embarramos así de huevo. Al huevo, si usted quiere, le puede poner granitos de sal para que agarre más sabor. Yo no le puse porque mis cejotes ya tienen suficiente sal y no se lavan, solo se escurren porque si no se le ve el sabor a sal. Así vamos a hacer con todo, miren. Le agregamos más huevo. Y así el otro ya le voy a dar vuelta también. Y se recuerdan que tenía yo cebollas en aros aquí. ¿Saben qué hago yo para que no huela feo? O estas cebollitas, cuando estoy friendo los envueltos, yo le voy agregando poquita cebolla para que huela rico. Aquí a este ya le podemos dar otra vuelta. Y así van quedando los envueltos de jote. Así los voy a seguir haciendo y luego se los voy a mostrar como quedan. Miren aquí es como van quedando. Ya tengo dos listos para sacarlos y seguir haciendo. Y conforme voy envolviendo más cejotes, le voy poniendo pedacitos de cebolla. Con cuidado porque la cebolla también hace explosiones cuando se está dorando, pero con mucho cuidado. Miren qué bonitos se están quedando. Y esto es lo que les digo, que quedan bonitos cuando les da tres vueltas, que no solo les he dado vueltas, miren. Y así los voy a seguir haciendo. Hasta que termine van a salir como de ocho a nueve envueltos y los cejotes eran un poquito más de dos libras. Muy bien, miren, yo aquí ya puse mi salsa, ya está hirviendo. Ya ahora que está hirviendo, le voy a bajar un poquito al fuego. Y aquí tengo ya mis envueltos todos preparados. Aquí tengo la cebollita, miren, que le estaba poniendo cada vez que ponía los envueltos a freír. Y me salieron nueve envueltos, así, de bonito tamaño. Lo que vamos a hacer es ponerlos en la salsa de tomate. Pero aquí, yo les quiero comentar que si ustedes quieren hacerle la salsa separada, está bien también. A mí, bueno, yo así me acostumbré de que ya cuando están hechos, se ponen aquí en la salsa hirviendo. Los vamos a dejar hervir unos cinco o siete minutos después de que los agreguemos. Para que suelten su saborcito. Yo ya no le agregué sal a la salsa porque había cocido los tomates con sal. Y así es como los voy a agregar todos. Y en unos siete minutos yo les apago el fuego y ya listo para probarlos. Yo lo voy a acompañar con arroz, pero también ustedes lo pueden acompañar con frijolitos o una ensalada. Con lo que ustedes quieran. Vamos a tratar de que se cubran para que agarren la salsita ellos. La salsa no lleva aceite, no lleva nada porque ellos van a soltar el aceite que absorbieron. Y si no le agregaron cebolla cuando los estaban friendo, pueden freírlo con una cucharada de aceite antes de ponerle la salsa. Bien amigos, miren así es como han quedado ya mi envuelto con salsita de tomate y arroz. Así lo voy a acompañar, lo pueden acompañar con arroz y tortilla. Yo lo voy a probar en este momento solo con arrocito. Miren que suavecitos están los cejotes. Estaban bien tiernitos, no tenían ni hilo, miren. Todo envuelto son mis favoritos. Y la verdad los cejotes es uno de ellos. Están súper deliciosos. Espero que les haya gustado este video. Gracias por mirar mis videos, por darle like, por comentar. Y espero pues que alguien se prepare esta comida que es muy rendidora y fácil de preparar. Y hasta pronto con un nuevo video y que Dios me los proteja de todo peligro.